¿Se puede dar la vuelta a las cosas y crear una sociedad más justa? Pues sí, claro que se puede. Lo cierto es que con la crisis que estamos atravesando, lo único que se está consiguiendo es que cada vez aumente más esa desigualdad social. A día de hoy son muchísimas, demasiadas, las personas que ni siquiera tienen acceso a los derechos básicos, que viven en exclusión social. Pero es que esta exclusión social no es anónima, tiene nombre y apellidos, tiene caras, son todas aquellas personas que duermen, que están viviendo en la calle, son todas aquellas mujeres maltratadas, las niñas, los niños que en algún momento de sus vidas han sufrido abusos sexuales y como ellos, muchísimos colectivos más. Lo bueno es que gracias a todas aquellas personas que colaboran con las ONG, que forman Somos, se están tomando medidas para mejorar la integración y la igualdad social. Por eso te animo a ti también a que participes con nosotros a celebrar el Día Somos. Esto va a ser el próximo 24 de mayo. ¿Qué tienes que hacer? Pues es tan sencillo como salir a la calle, pero ponerte una prenda de vestir del revés. Suma y solidarízate con todos los que queremos darle la vuelta a las cosas y vivir en un mundo mejor. Entra en somosasí.org y en las redes sociales de Somos y anímate a participar. ¡Gracias! ¡Gracias!